mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esas son noticias de ciclismo noticias de Nairo Quintana nuevamente si un premio se le pudiera dar a Nairo Quintana es de la constancia que porque no desfallece en su intento por conseguir unirse a un equipo board tour y sigue empeñado en que va a conseguirlo si lo consigue hay que darle el premio porque la verdad es que no se no se da por vencido sigue adelante y está pensando en ir a negociar con tanto con la UCI como con el movimiento por para un ciclismo creíble luego de ganar la medalla de bronce en los campeonatos nacionales en la categoría élite que se hizo en Bucaramanga entonces Nairo Quintana reconoció ante la prensa lo que había expuesto hace unos días viajar a europa para seguir con sus gestiones que le permitan encontrar un equipo para la temporada 20 2023 que ya se inicia y se sabe muy bien que hay un veto contra Nairo Quintana que no es un veto oficial sino un veto digamos como lo llamamos por acá por debajo de cuerda están haciendo palanca para que no pueda contratar con ningún equipo tanto la UCI como el movimiento por un ciclismo creíble y por eso algunos equipos le han cerrado las puertas aún sabiendo que quieren tener en sus filas pero tienen que cumplir las normas de tanto de la UCI como de movimiento por un ciclismo creíble según reveló el diario colombiano el tiempo el viaje de Nairo Quintana a europa tiene como objetivo quemar sus últimos cartuchos a sus 33 años para volver a competir en la élite en el world tour lo que prende pretende de reunirse con la unión ciclista internacional de movimiento por el ciclismo creíble para dar la cara y hablar de una solución a su polémico caso se reveló que Nairo preguntó en españa por el contacto de roger le gay presidente del movimiento por un ciclismo creíble que pretende reunirse con ellos en su próximo viaje a europa no es algo que esté confirmado y tampoco se sabe si recibirá una buena respuesta pero lo importante es que lo va a intentar jani buño el presidente de la asociación de ciclistas profesionales había mencionado que Nairo incumplió algunas reglas y que será difícil que convenza a la UCI o se pueda reunir con ellos pues de su parte ya está todo cerrado tras la decisión de estás por el consumo de tramador obviamente que nos parece algo injusto porque obviamente que el tramador no es una sustancia prohibida en este momento pero ellos dicen que es prohibida en el ciclismo entonces Nairo sigue con las manos atadas después de recibir su medalla de bronce en el campeonato nacional de ruta tiene un veto que como decimos no es oficial pero que ahí está por causa del tramador no sabemos si Nairo quintana lo consumió no lo consumió pues él dice que no entonces la verdad que eso lo está perjudicando y también se ha hablado que todo este veto de la UCI de la organización por un ciclismo creíble y de los equipos es por que Nairo se enfrentó al TAS para defender su posición pero a verdad me parece que si uno no ha cometido ninguna falta uno no tiene por qué quedarse callado hoy porque digamos que se podría decir que quedarse callado es aceptar aceptar la culpabilidad él se enfrentó porque él sabe que es inocente entonces eso es lo que los tiene molestos a ellos no me parece lógico que si a uno lo acusan de algo uno se va a quedar callado solo porque ellos no se molesten entonces para mí Nairo lo hizo bien se enfrentó al TAS no pudo con ellos no logró ningún resultado a su favor pero lo hizo y quedó al menos ante sus fans quedó limpio que sepan que no ha hecho nada ilegal entonces Nairo sigue dando la pelea y esperemos que saque un resultado a su favor y que finalmente logre convencer a los de la UCI que le quiten ese veto de encima que dejen de estar presionando a los equipos para que no lo contraten y pueda conseguirse al fin un equipo para esta temporada que ya está avanzada eso es todo lo que tiene que ver con Nairo Quintana gracias por su atención gracias por estar acá por compartir